Todos bienvenidos, para lo que viene a ser el laboratorio número 5, punto de alanamiento del cemento asfáltico, ya, es con cemento asfáltico normal, convencional, ya. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en lo que es este ensayo? El punto de alanamiento, mediante el método, como bien indica acá abajo, anillo y boda, es decir, la esfera metálica que está aquí abajo y el anillo que es el anillo, ahí está donde está el puntero, ese vendría a ser el anillo. Así a gran pantallazo, nosotros ponemos una pequeña cantidad, unos 10 gramos máximo sobre este anillo y encima de eso va a venir como que un soporte, viene así. Y ahí va a entrar la esfera que está aquí en el fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Para casos de cemento asfáltico convencional usamos agua. Ahora, si queremos ocupar el método, pero para un modificado, ¿qué pasa? Sabemos que el modificado tiene características mucho más resistentes, tiene mejores propiedades que el convencional. Entonces, ¿qué pasa? No nos sirve usar agua en ese caso. ¿Por qué? Porque se va a evaporar. Porque nosotros estamos calentando aquí abajo. Hay una llama. En este caso es mediante electricidad. Pero hay otro método que es mediante llama. Ahora, si yo le aplico harta cantidad de calor al agua, esto va a empezar a evaporarse. Entonces, no conviene usar. Entonces, se usa la glicerina. Y ya con eso podemos llevarlo con el modificado. La norma que usamos aquí es lo que es la AASHTO, la T53 del 96, que prácticamente nos dice un procedimiento para determinar el punto de ablandamiento. Cuando nos referimos al punto de ablandamiento, nos referimos al punto donde este pasa a ser el semisólido que nos entrega a como ser chicle, así en palabras vulgares, en forma de chicle, que se estira. No decimos punto de fluidez, porque con el calor que le añadimos no ocurre eso. Ahora, también hay un rango. Es decir, como vieron anteriormente, hay un soporte, una plaquita, entonces, hasta donde caiga la esfera, ahí acaba. Una vez toca el soporte, acaba. Entonces, el rango puede variar de 30 a 60, perdón, de 30 a 200 grados. Para asfaltos convencionales, no supera los 80, 100, no supera. Pero si fuera modificado, ya tendría que ser con glicerina y aparte aplicar fuente de calor más excesivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Es determinar a qué temperatura mi cemento asfáltico se ablanda. Ya, por eso dice, determinar el punto de ablandamiento. O sea, qué temperatura, qué cantidad. Y ahí es donde yo le decía, la primera clase, en el laboratorio, de acuerdo al punto de ablandamiento, nosotros le sumamos más 90 grados, y ya tenemos el punto donde se hace líquido nuestro material. Cuando lo metemos al horno. Ahora, ¿qué vamos a investigar aquí? ¿Qué es el ablandamiento y por qué se produce? Se dan cuenta, esto del ablandamiento lo vemos en la mayoría de las calles pavimentadas. Aquí, esa es la clima. Esto quizás se debe a que tiene poco espesor el asfalto. Quizás no es el asfalto que se requiere en esa zona. O el tráfico tal vez aumentó. En vez de, supongamos, el tráfico, el pavimento está diseñado para un tráfico liviano. Pero no faltan aquellas personas que entren con su tráfico, con vehículos pesados. Entonces, si la primera vez quizás no se hizo nada. Veía la segunda, la tercera, la cuarta, ya empezó a medio hundirse. Entonces, puede que sea esa una de las problemáticas. Y otra ya es que vendría a ser que la carpeta asfáltica es muy débil. ¿Qué es la susceptibilidad térmica? Con susceptibilidad térmica nos estamos refiriendo a la temperatura a la cual baja. Perdón, a la cual nosotros aumentamos y esto empieza a cambiar sus estructuras internas. ¿Y a qué se denomina punto de ablandamiento? Es decir, ¿por qué decimos punto de ablandamiento? Bueno, eso lo vamos a determinar. Teóricamente ustedes lo van a explicar ya. Pero, en laboratorio vamos a decir que el punto de ablandamiento es la temperatura a la cual el material se vuelve blando. En otras palabras, que forma chicle. Materiales. Seguimos usando el cemento asfáltico, glicerina pura, talco, vaselina. ¿Eso para qué? Para colocar en la parte de los anillos. Después están aquí los equipos. El recipiente. Aquí vemos los anillitos, las esferas, el soporte metálico. Tiene un termómetro. En este caso, el equipo allá del laboratorio ya tiene un calibrador de temperatura automática. Y aquí vemos en planta los anillos, los diámetros. ¿Ya? Para cada esfera hay su propio diámetro. ¿Ya? Ahora, como les decía. Cuando, vamos a ponerlo con rojo. Cuando esta esfera, ya me estoy pintando, aquí yo estoy produciendo calor. Esta esfera cae aquí abajo, finaliza el ensayo. Lo que se busca es que ambas muestras, como son del mismo material, se busca que ambas caigan a la misma temperatura. Pero, como yo sé qué temperatura hay, el mismo equipo tiene su medidor, que es el acá, este punto. Este acá, tiene un medidor. Y, aparte, el equipo tiene una línea láser muy delgadita, que cuando queda intersectado con la esfera, lo registra. Tiene de un lado y tiene del otro lado. Y así nos da la temperatura o el grado de temperatura más exacto. ¿En qué unidades? Celsius. Ahora, sí, el video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué si los anillos y no las esferas? Cuando nosotros vertimos Este es nuestro anillo Cuando nosotros vertimos el material ¿Qué pasa si estas paredes de acá Del anillo están fríos? Se va a producir grumo Y el ensayo no se va a llevar correctamente ¿Qué se debe llevar al horno? La muestra y los anillos Más no las esferas metálicas Ahora, o igual lo podemos llevar Pero como dice acá Dejarlo durante 30 minutos Vertimos y dejamos enfriar durante 30 minutos Al final de cuentas las esferas se pueden enfriar Si ustedes desean lo pueden llevar a la esfera Pero no es recomendable No es bueno Es tenerlo en temperatura ambiente los anillos En otras palabras No las esferas Si los anillos y si la muestra Después de haberlo enfriado Se enraza Después Se va colocando a 5 grados el agua O sea, el agua ahorita está a 25 Esta está a 25 ¿Qué hacemos para llevarlo a 5 grados? Lo llevamos a la nevera A la heladera Al freezer Al refrigerador Como quieran llamarlo Lo dejamos ahí durante media hora Para que se enfríe el agua Tiene que estar a 5, 8 Por ahí ¿Qué es lo recomendado? Luego encendemos la máquina aplicando calor Y esto va a ir aumentando Y luego colocamos las esferas con los molos Y por último se van a registrar dos temperaturas Y realizamos un promedio del agua La variación de las temperaturas no debe ser mayor a un grado Ok Aquí está No mayor a un grado Es decir, sí o sí Menor a un grado La diferencia de temperatura La temperatura promedio es igual a Temperatura 1 más temperatura 2 sobre 2 Eso para una muestra Observaciones Las observaciones que saquen del laboratorio Conclusión Lo mismo del laboratorio Y aplicación ¿Para qué sirve? Es necesario para saber Hasta qué temperatura El material puede o no Debe ser elevado Para su manejo Es decir ¿Hasta qué temperatura? Por ejemplo Yo no puedo poner Un material Que a temperatura No sé 50 grados Ya esté volviéndose Blando No sé Y llevarlo A la zona del Chaco De Bolivia Ahí las temperaturas Son bien fuertes Y este tipo Se va A ondular Se va a hacer chicle Ya Ok Hasta ahí ¿Tienen alguna pregunta? Duda? Recording stopped ¿Quedó claro entonces? Sí Ok Perfecto Vamos al Laboratorio número 6 Ok Ahora Laboratorio número 6 Punto de llama Y combustión Del cemento Asfalto Método La copa abierta De Clígela Con copa abierta Nos referimos A como si fuera Un vaso Pero Prácticamente Es un vaso Ya Es una copa Así Y aquí tiene Un sujetador Nosotros colocamos La muestra No llena Sino tres cuartos A eso Tiene un termómetro Ya Y también Nosotros Le Le proporcionamos Fuego Ahora Tenemos que dejarlo calentar Y a la misma temperatura Ese mismo rato Pasarlo al equipo O sea del horno Al El equipo De punto de llama Ráp Directamente Porque puede que se enfríe Ok Y bueno Cuando llegue recién A los 180 Llegando a los 200 Ya Para hallar El punto de llama El punto de llama Que viene a hacer Es la primera chispa Cuando yo me acerco Con el mechero Supongo que el punto de llama Es un mechero Y aquí Y aquí Hace un chispeo de llama Ahí Esa temperatura Puedo estar vigilando Aquí En el termómetro El termómetro Nosotros tenemos que hacer la lectura Cada cuatro grados Supongamos A los 10 A los 12 Y así Pero cuando te arriba A los 200 Ahora Una vez yo pillo El punto de llama Ya tiene que hacer Cada dos grados Para el punto de combustión ¿Qué es el punto de combustión? Es decir Que yo paso Con el mechero Nuevamente Y ya Se produce un fuego De más de cinco segundos Es decir Que ya empieza A quemarse Es ahí Donde es el punto de combustión Y una vez Pillamos Esas dos temperaturas Boom Acaba El ensayo Complicaciones Con este laboratorio Es el humo El operador Tiene que estar Con la máscara Lo vamos a ver Lo vamos a realizar En la práctica No se preocupen Vamos a ver Si este semestre Se logra obtener Porque el anterior semestre Demoró alto Creo que usamos Cemento asfáltico Modificado Ok Ahora La norma La AASHTO T48 Y la AASHTO T79 El objetivo Es determinar El punto De ignición Punto de llama Del cemento asfáltico Para tener precaución Cuando es sometido A alta temperatura Es decir En obra Lo calientan Al cemento asfáltico Y calienten Lo vierten Por eso Hay que saber La temperatura Recordemos Que todos estos laboratorios Son de caracterización Para luego Ponerlos en obra Fundamento teórico ¿Qué es el punto De llama? ¿Qué es el punto de llama? Así Prácticamente Es la primera llama ¿Qué es el punto de inflamación? Es cuando ya se produce Un fuego Mayor de 5 10 30 segundos Es cuando ya Está empezando a arder Punto de combustión Y llama libre Esas son 4 preguntas Materiales El cemento asfáltico Equipo Puede ser la hornilla Puede ser el horno ¿Ya? Y el equipo Aquí Este equipo No es el que está En laboratorio Pero nos sirve de esto Y aquí vemos El termómetro Aquí está arriba Y aquí está la copita Está bien el mango Aquí lo vemos De otra manera El mango Aquí está el termómetro Y aquí se produce fuego Y aquí va a estar El cemento ya Diluido O sea Ya está Ni bien lo sacamos El horno Lo colocamos a la copa Y Que siga avanzando Ahora sí Un video Método de ensayo Para determinar El punto de inflamación Vaso abierto De clíbeno Introducción El punto de inflamación De un cemento asfáltico Se determina Para identificar La temperatura máxima A la cual Este puede ser manejado Y almacenado Sin peligro De que se inflame Esta información Es muy importante Debido a que El cemento asfáltico Es generalmente Calentado En su almacenaje Con el fin De mantener Una viscosidad Lo suficientemente baja Para que el material Pueda ser bombeado Esta temperatura Se encuentra Muy por debajo En general De la que el material Entra en combustión Permanente En asfálticos líquidos La determinación Del punto de inflamación Tiene su importancia Por ser materiales Muy inflamables A temperaturas Relativamente bajas Por lo tanto Se hace necesario Adoptar precauciones Para su manipulación El punto de inflamación No debe ser confundido Con el punto de combustión O punto de llama El cual es la temperatura Más baja Que se lee En el termómetro Cuando aparece La combustión total De la superficie Del material asfáltico Durante 5 segundos O más Definición El punto de inflamación De los materiales asfálticos Es la temperatura Más baja A la cual se produce La inflamación Instantánea De los vapores liberados En presencia De una llama libre En cualquier punto De la superficie De la muestra Resumen El procedimiento básico Para determinar El punto de inflamación Consiste en calentar Gradualmente Una muestra De cemento asfáltico En una copa de latón Mientras se está aplicando Una pequeña llama Sobre la superficie De la muestra Objetivo Determinar la temperatura A la cual puede calentarse El material sin peligro De inflamación instantánea En presencia De una llama Equipos E instrumentos Copa Cleveland Vaso de bronce De dos y medias pulgadas De diámetro Soporte universal Incluye pinzas Para el termómetro Plato de calentamiento Un plato metálico De calentamiento De bronce Hierro colado O acero Cubierto de una lámina De asbesto Mechero Un mechero Con acoplamiento Para una segunda llama Pequeña Termómetro Un termómetro Con rango De 6 grados centígrados A 400 grados centígrados Procedimiento Caliente la muestra Hasta que su consistencia Sea suficientemente fluida Para transferirla Al recipiente apropiado No caliente nunca O más De 150 grados centígrados 302 grados Fahrenheit Agite ocasionalmente Para prevenir Recalentamientos locales Coloque la muestra En la copa Hasta la línea De llenado Elimine burbujas De aire Aplicando ligeramente Una llama Coloque la copa En el soporte Coloca el termómetro Con un bulbo Suspendido De 0,6 centímetros Del fondo En el punto medio Entre el centro Y el borde De la copa Caliente la muestra Uniformemente De modo que la rata De crecimiento De temperatura Este entre 14 grados centígrados A 17 grados centígrados Por minuto Hasta llegar A 56 grados centígrados Aproximadamente Por debajo Del punto De inflamación Esperado A partir de este momento Reduzca la llama Para que la rata De aumento De temperatura Baje entre 5 Y 6 centígrados Por minuto Cuando se ha llegado A la temperatura De 30 grados centígrados Por debajo Del punto De inflamación Esperado Aplique la llama Pequeña del mechero En la superficie De la muestra Esto se repite Cada 2.8 grados centígrados 5 grados Fahrenheit Sucesivos de aumento De temperatura En el momento Que se produzca Una llama En cualquier punto De la superficie De la muestra Apague o retire El mechero De calentamiento Y anote La temperatura Indicada En el termómetro Informe Los resultados Obtenidos En los ensayos Deben compararse Con los correspondientes Valores Especificados Para cada tipo De asfalto De la comparación De los resultados Obtenidos Con los de las especificaciones Puede observarse Si un producto Asfáltico Ha sido debidamente Manufacturado O si ha sido En alguna forma Adulterado Durante su manejo Perfecto Ok Para que no se corten Las reuniones Ahorita Yo les mando El link nuevamente Y nos conectamos Ahí Recording stopped Ok 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 Recording in progress Muy bien Como vimos en el video No es difícil Simplemente que es demoroso El ensayo En sí Porque hay que estar Además Que pendiente Hay que estar Calentándolo Y como se podría decir Una Así de forma Una maña Este Por tenerlo ya Una vez caliente La copa O sea Y bien saco el horno Va A la misma temperatura Que está en el horno Ya lo debo tener El equipo Y vemos otro video más Que son Explicativos Son buenos Puntos de inflamación Y combustión Mediante la copa abierta De Clíbena Norma ASTO T4804 Alcance Este método Describe el procedimiento Para determinar El punto de inflamación Y combustión De productos De petróleo Mediante la copa abierta De Clíbena Este método Se aplica A todos los productos De petróleo Con puntos de inflamación Sobre 79 grados centígrados Y bajo los 400 grados centígrados Con excepción De los aceites combustibles Equipo Aparato de copa abierta De Clíbena Consta de una copa De ensayo Plato calorífico Aplicador de llama De ensayo Calentador Y apoyos La copa debe ser De latón Bronze O acero inoxidable Termómetro Que tenga las características Mostradas en la tabla Número 1 De acuerdo a los requerimientos De las especificaciones ASTM Designación E1 Preparación del equipo Mantenga el equipo Sobre una superficie Plana y rígida La prueba se realiza En un lugar libre De corrientes de aire Lave la copa de ensayo Con un solvente limpio Para remover Cualquier residuo Sobrante De la prueba anterior Si cualquier depósito De carbón Está presente Deberá ser removido Con una lona de acero Asegúrese Que la copa de ensayo Esté completamente limpia Antes de usar De ser necesario Lave la copa Con agua fría Y séquela Por pocos minutos Sobre el plato caliente Para remover Los últimos solventes Y agua Enfríe la copa Por lo menos Hasta 56 grados centígrados Por debajo Del punto de inflamación Antes de su uso Sujeta el termómetro Verticalmente Y separe el bulbo De este Del fondo De la copa 6.4 milímetros Procedimiento Llene la copa Con la muestra de ensayo Hasta la marca de llenado Y colóquela En el centro Del calentador Encender la llama Y ajustela A un diámetro De 3.2 milímetros A 4.8 milímetros La temperatura De la copa Y de la muestra De ensayo No excederá Los 56 grados centígrados Por debajo Del punto De inflamación Esperada Se enciende La llama de ensayo Y se la ajusta A un diámetro De 3.2 A 4.8 milímetros Aplique calor Inicialmente En una proporción Tal que el rango Se incremente De 14 a 17 grados centígrados Por minuto Cuando la temperatura De la muestra Esté aproximadamente A 56 grados centígrados Por debajo Del punto De inflamación Esperada Disminuye el calor De manera Que la proporción De aumento De temperatura Los últimos 28 grados centígrados Antes del punto De inflamación Sea de 5 a 6 grados Centígrados Por minuto Empiece Empiece a aplicar La llama De ensayo Cuando la temperatura De la muestra Este aproximadamente 28 grados centígrados Por debajo Del punto De inflamación Y después Por cada aumento De 2 grados centígrados Pase la llama De ensayo Por el centro De la copa En ángulos rectos Con el diámetro Que pasa a través Del termómetro Con un movimiento Suave y continuo Aplicando la llama Ya sea en la última Recta O a lo largo De una circunferencia De un círculo Que tenga un radio De por lo menos 150 más menos Un milímetro El centro De la llama De ensayo Debe moverse En un plano Horizontal A no más De 2 milímetros Por encima Del plano Del borde superior De la copa Y pasando Primero En una dirección Y a la vez Siguiente En la dirección Opuesta El tiempo Empleado En pasar La llama De ensayo A través De la copa Será de aproximadamente 1 más menos 0.1 segundos Registre como punto De inflamación La lectura De temperatura Al instante En que la llama De ensayo Cause una llamarada En el interior De la copa Cuando el punto De inflamación Es detectado En la primera aplicación De la llama De prueba La prueba Deberá ser Descartada Y proceder A iniciar Una nueva Para determinar El punto De combustión Continúe calentando La muestra Luego de registrado El punto De inflamación De tal manera Que la temperatura De la muestra Se incremente En una proporción De 5 a 6 grados Centígrados Por minuto Continúe la aplicación De la llama De ensayo A intervalos De 2 grados Centígrados Hasta que la muestra Hasta que la muestra De ensayo Se enciende Y permanezca Quemándose En mínimos 5 segundos Registrar La temperatura De la muestra De ensayo Cuando la llama Que causó La ignición De la espécimen Fue aplicada Cuando los aparatos Se han enfriado A una temperatura De manejo Segura Menor a 60 grados Centígrados Quite la copa Y los aparatos Y límpielos Como indique El fabricante Perfecto Bueno Aquí lo que podemos Destacar Es el equipo Que ocupa Es el mismo Que está en laboratorio Este equipo Que tiene Vamos a ver Imagen El centro De la copa Ese mismo equipo Es el que ocupamos En laboratorio Ya Cuando se refiere A los 20 grados Bajo este Que mencionó Se refiere A los 180 Ya Para que sea Un poquito más Entendido Por el procedimiento Si o si Para construir El laboratorio Tenemos que Calentar El material Ya sea En horno O ya sea En hornilla Ahora El equipo Nosotros Tenemos que Encenderlo Y Tener Tenerlo Esperando O que vaya Calentando Igual A la misma Temperatura Con la cual Va a estar El horno El horno Es decir Supongamos Que en el horno Yo lo coloque A no sé 150 160 El material Ok Y El equipo Ya lo tengo Que estar En 150 Directamente Para que pase En una misma En una misma Sintonía De calor Que pasa Si no es así El equipo Va a demorar Y el ensayo Va a demorar Porque Si yo estoy Introduciendo Caliente De mi material Al equipo Cuando está frío O está recién Empezado Entonces Va a haber Ese cambio Temperatura No brusco Suave Pero Va a hacer Que el ensayo Demore Mucho más De lo necesario Entonces En este caso Es piezo eléctrico El material Ya es conectado Con electricidad 180 grados 180 grados Se debe A cada 2 Cada 4 Cada 6 Cada 8 Ya ¿Por qué digo De 2 a 8? Porque a veces Estar constantemente Cada 2 grados Me cansa Y no No lo pide A rato Entonces Puedes Variar A 4 Si en ese rango No esté Bueno Cambias a 6 Y ahora Ya llegó A los 220 Supongamos ¿No? Y no has pillado Entonces Ya entonces Ya volvés Otra vez a los 2 ¿Por qué? Porque ya Estás a una temperatura Bastante alta Entonces ya podés Como que Con certeza Ya pillar Entonces ya vas Reduciendo El intervalo Cuando haces El Cuando uno Pasa el mechero Sobre la muestra Aquí vemos Miren Está la copa Es el vasito Hay que tenerlo limpio El material Tiene que estar Caliente Y vertirlo caliente No se le echa Vaselina Nada Tal como está Aquí Hay una marca La Ford Que está aquí Ahí Hasta esa parte Ahora Cuando yo introduzco El termómetro No tiene que ir Hasta el fondo Tiene que dejar Un espacio De 1 a 2 centímetros ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo dejo En contacto Mi termómetro Con el fuego O con el calor Va a explotar Se va a fregar Por eso Hay que dejar 2 centímetros De 1 centímetro y medio A 2 centímetros Bajo norma Ahí está Vemos el equipo Como vieron Es el mismo Se coloca Este es el regulador Vamos a ponerlo Este es el regulador De temperatura Ahí está conectado El equipo Y aquí está El termómetro Y vemos Hay que estar Con el mechero O el encendedor Constantemente Midiendo Aquí vemos Que está encendido El equipo Datos y cálculos Lo único Que necesitamos En qué rato Punto de llama Y el punto De combustión Las observaciones Del ensayo Las conclusiones Puede ser Puede ser Puede ser El tiempo Que tardamos Puede ser Que se liberó Bastante gases En ese rato Puede ser Algunas conclusiones Pero ya depende De qué sucede Ese día Observaciones Y conclusiones Y conclusiones De ese día Con combustión Esa es la aplicación Principal De este laboratorio Hasta ahí Tienen alguna Pregunta Duda Recording De la película Eso quieren Que se los Grabe Así ahorita Lo mismo O quieren Verlos En vivo Para no hacerlo Largo Pero sí o sí Vamos a ver Lo que es La bicicleta En Merlí Hablo del Laboratorio Vemos el 7 Y el 8 O solo el 7 Y el 8 Se los mando Grabado Mándalo Lo demás Al menos Recording In progress Ok Este vendría A ser El laboratorio Número 7 Que vendría A ser El índice De robustidad Internacional IRI Entre sus Abricaciones La bicicleta De Merlín Esto Simplemente Nos sirve Ya cuando El pavimento Ya está en uso O recién Va a entrar en uso Nos sirve Para ver El índice De Serviciabilidad El PSI Es lo que Vemos en la ecuación De Flexible Pavimento Flexible Y Pavimento Rígido No vamos a leer Esto Porque lo vamos a hacer Más corto Ya Los pavimentos Tienen una vida útil Si Tienen una vida útil En la cual Hay que saber El índice De robustidad Es decir El nivel De servicio Que tiene Si está Ya puesto en obra Si va a tener Un tráfico pesado O demás Ya Ahí Rediseñar Rediseñar Si queremos Rehabilitar O si queremos Rehabilitar Un tráfico Para ver Cómo está El lugar Ok Aquí vemos El líri Precisamente Estas Ondulaciones Es que se ve Con el patín Hay una patita Que tiene La bicicleta De Merlin Allá Seguramente Lo han visto La bicicleta En el laboratorio Nos sirve eso Para ver Cómo está Yendo Su deformación Con eso ¿Qué pillamos? Costos De operaciones Calidad Que tenga El manejo Perdón El tráfico Que exista Seguridad De los usuarios Ahí vemos De más Ahora El único equipo Que usamos Es rugosímetro De Merlin En su palabra Vulgare Bicicleta De Merlin Aquí vemos Una rueda Ya Que este tiene Un diámetro Según norma Este patín Es el que se mueve Va a ser Como Cuando hacemos Un electrocardiograma Vamos a ver A veces va recto Eso indica Que el camino O el pavimento Está Recto Si va En onda Es que tiene Algunas deformaciones Ya que hay una Tablita Que se ocupa Que distancia 400 metros Cuantos puntos De observaciones 200 O sea Cada dos metros Es decir Cada vez que Gire dos veces Esta rueda Gira uno Gira otra vez Vemos Medimos Anotamos Son 200 Observaciones En un tramo De 400 metros Aquí lo vemos Aquí lo vemos En una vista Está el patín Móvil El patín De apoyo Y la rueda Aquí está El puntero Y esto se va Moviendo Aquí vemos Procedimiento De campo Se usa Para tener El valor De rugosidad Se deben Enjustar 200 Observaciones Cada dos metros En un tramo De 400 metros Casi Medio kilómetro Para la ejecución De los ensayos Es necesaria La presencia De dos personas Es decir Uno que anote Y uno que maneje La bicicleta Y debe ser Un tramo De 400 metros El cálculo De la reducida Del pavimento De Podemos usar Aquí IRI Y Cuando es menor Esto lo hacemos Por tabla Y las tablas Que nos proporciona Aquí vemos El reino De IRI Y ya con esto De acá Entramos A nivel De servicio Delta PCI En la ecuación Aquí vemos El IRI Este es el valor Que nosotros Usamos O sea que Perdón Que nosotros Hallamos Con el ensayo Igual Acá Cualquier grado Es valido Y aquí vemos Un video Un video Tiene que ser Viva ¿Qué? No Bien Certamente No Digamos ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video 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 El patín móvil se va moviendo de acuerdo a cómo está ondulado el pavimento ¿Tienen alguna pregunta acerca de este laboratorio? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este laboratorio? ¿Qué vendría a ser porcentaje... Porcentaje... Perfecto... Perfecto Porcentaje de pérdida de la película de diario Muy bien... Cuando nos referimos porcentaje de pérdida... Aquí es un espesor pequeño... Ya... De cemento asfáltico... Perdón... Es un porcentaje pequeñito... Es decir, una capa delgada... Que lo introducimos al horno... Que lo introducimos al horno... Es un horno giratorio... Existen dos métodos... El horno giratorio de forma vertical... Con vertical nos referimos de la siguiente manera... Vamos a dibujar... Que su eje es así... Pero... Está girando así... Y con el otro nos referimos... Horizontal... Que su eje es así... Y está girando así... Existen esos dos horno... Que varía... El tiempo... Y hay otro ensayo también... Para... Porcentaje de pérdida delgada... Es uno... Pero... Este ensayo dura... O sea... Hay que dejarlo en el horno... Las cinco horas... Esto... ¿Qué hallamos con este laboratorio? Hallamos... Estamos... Como que haciendo una simulación... De lo que pasaría... En el pavimento... Puesto ya en la obra... Pero... Esa simulación la estamos haciendo dentro del horno... Haciéndolo girar constantemente... Es como si esa... Ese... Giro... Que está produciendo el horno... Lo esté simulando... Al tráfico... Que está pasando... Ok... El puntero... La norma... La AASHTO... T179... Y el objetivo... Es reproducir en el laboratorio... Las condiciones y esfuerzos... Y además... Indicar la... Susceptibilidad... Al endurecimiento... Y la pérdida que tiene... Es decir... Mediante el horno giratorio... Nosotros vamos... A determinar... Cuánto pierde... En porcentaje... Fundamento teórico... Que es el envejecimiento... El cemento asfáltico... Causas del envejecimiento... Que mecanismos interviene... En ese envejecimiento... Y... Que pasa... Si... Hay agua retenida... En la carpeta asfáltica... Nosotros sabemos que... Si... Se introduce... Agua... En las capas de abajo... O sea... La capa base y demás... Es dañino... Ahora... ¿Qué pasa si tienen que caer... La carpeta asfáltica? Han visto... Que... Nosotros estamos ocupando... Agua... Constantemente... En laboratorio... Entonces... Afecta en algo... Que esté... Que el agua esté ahí... Estancada... O que el cemento asfáltico... Esté en el agua ahí... Que podría pasar... No... Ok... Eh... Materiales que ocupamos... El cemento asfáltico... Equipo... Unos platillitos... Ahí donde vaciamos... El cemento asfáltico... Una hornilla... Un horno... Pinza... Guante... Balanza... Necesitamos saber... Qué cantidad de... Cemento asfáltico ocupar... Y aquí vemos un video... Ensayo de la película... Delgada en el horno... Norma... ASTMD... 1754... Alcance... Este método... Describe la determinación... Del efecto del calor... Y del aire... Sobre una película... De material asfáltico... Semisólido... Los efectos... De este procedimiento... Se determinan... A partir de la medición... De ciertas propiedades... Seleccionadas... Del asfalto... Antes y después... Del ensayo... Equipo... Horno... El horno debe ser... Calentado eléctricamente... Y cumplir con los requisitos... De la especificación... ASTM E145... A una temperatura de operación... Hasta 180 grados centígrados... Repisa giratoria... El horno deberá estar... Provisto de una repisa circular... Que tenga un diámetro mínimo... De 250 milímetros... La repisa... Deberá estar suspendida... Mediante un eje vertical... Quedar centrada... Con respecto a las dimensiones... Interiores del horno... Y tener medios mecánicos... De rotación... A razón de 5.5... Más menos... Una revolución por minuto... Termómetro... Un termómetro... Para pérdida de calor... Que tenga un intervalo... De 155 a 170 grados centígrados... Y de acuerdo con las exigencias... Para termómetros... 3cc... De la norma... ASTM E1... Recipiente... Un recipiente cilíndrico... De 140 milímetros... De diámetro interior... Y 9.5 milímetros... De profundidad... Con fondo plano... Deben ser fabricados... De aluminio... O de acero inoxidable... Balanza... Que tenga una capacidad... De 200 gramos... Y sensibilidad... De 0.001 gramos... Muestra de ensayo... Coloque suficiente material... Para el ensayo... Que tenga un recipiente... Adecuado... Y caliente... Hasta que llegue... A una condición fluida... Y que la más alta... Temperatura alcanzada... No exceda... En 100 grados centígrados... Al punto de ablandamiento... Esperado... Agite la muestra... Con un termómetro... De uso general... Durante el periodo... De calentamiento... Pese 50... Más menos... 0.5 gramos... Dentro de cada uno... De dos o más... Recipientes tarados... Vierta una parte... De la muestra... Dentro de los recipientes... Especificados... Para la medida... De las propiedades... Finales del asfalto... Si se desea... El valor de la pérdida... O del aumento... En peso... En términos cuantitativos... Enfríe las muestras... Para el ensayo... Al horno... Hasta la temperatura ambiente... Y pese cada muestra... Separadamente... Con aproximación... A 0.001 gramos... Si no se necesita... El cambio de peso... Deje enfriar... Las muestras... A la temperatura ambiente... Antes de colocarlas... En el horno... Procedimiento... Nivele el horno... De manera que la repisa... Gire en un plano horizontal... Con el horno... A 163 grados centígrados... Coloque rápidamente... Los recipientes... Con las muestras... Sobre la repisa circular... Cierre el horno... E inicie la rotación... Del estante... En un recipiente... De 240 mil litros... Agite completamente... Los residuos... Colocándolos... Sobre una placa caliente... Para mantener el material... En condición fluida... Vacía el material... Dentro del recipiente... O moldes adecuados... Para la penetración... Ductilidad... U otros ensayos... Que fueran requeridos... Si el cambio de peso... Se está determinando... Enfríe los recipientes... A la temperatura ambiente... Pese con aproximación... A 0.001 gramos... Después de pesar... Los recipientes... Con los residuos... Coloque sobre unas láminas... De esvesto cemento... Y deposite sobre la repisa... Circular del horno... Mantenido a 163 grados... Cierre el horno... Y rote la repisa... Durante 15 minutos... Remueva las láminas... Con las muestras... Y deje enfriar... A la temperatura ambiente... Pese con aproximación... A 0.001 gramos... Perfecto... Continuando... Condición del ensayo... Tiempo... Es decir... Tiempo de lapso... Para tomar los datos... O sea... Es decir... Después de haberlos sacado al horno... Tengo que empezar a pesarlo... Tenemos un peso... Antes de colocarlo al horno... Tenemos un peso después... Con esas diferencias de pesos... Lo colocamos por 100%... Ya tenemos el porcentaje de pérdida... Delgado... De la película delgado... Y es que ahí se va el nombre... ¿Cuánto perdió... El cemento asfáltico? Durante 5 horas... Ahí está... Primeramente realizamos el calentamiento... Como se debe... Después vemos... El horno giratorio... De forma horizontal... Se debe pesar... Cada platillo... Vacío... Luego registramos... El... Vertimos... En los platillitos... Pesamos los platillos... Con la muestra... Antes del horno... Se dan cuenta... Esta es una balanza... Más exacta... No permite el ingreso de aire... Y lo introducimos... Y esperamos... 5 horas... Quizás no nos dé el tiempo... Pero vamos a intentar... Realizarlas de laboratorio... Al pasar el tiempo... Determinamos... En peso... ¿Cuánto? Ok... Datos y cálculo... Como ven... Peso recipiente vacío... Peso recipiente del asfalto más horno... Y peso de recipiente después del horno... Por 100... Y tenemos el porcentaje... Conclusiones... Observaciones... Eso lo vamos a determinar... Si lo realizamos... O no... El próximo viernes... La aplicación... Sirve para saber... Cuánto se evapora el cemento asfáltico... Por la acción del calor... Es decir... Estable en el horno... Aparte... De estar girando... Constantemente... Estar girando... Se está efectuando calor... Entonces... Hay dos factores... Que hacen que vamos... Perder... Cantidad de pavimento... Recording stopped... Hasta ahí... Alguna pregunta... Duda... Ya... Que vendría a ser el... Siete de octubre... El catorce de octubre... Vemos el siete... Y... Si nos da el tiempo... El ocho más... Si no... Yo ya les digo... El siete... Si lo... Vamos a revisar... Para que lo hagan teórico... Y... El veintiuno... Según la programación... A ver... Un momentito... Como se reprogramó... Eh... Bueno... Viscosidad de cyborg... Ya entraríamos a emulsiones... ¿Quieren dar el veintiuno... O el veintiocho... Su examen? Eh... Su primer examen viene... Perdón... Para que lo corte... Su primer examen... Viene hasta este laboratorio... El ocho... Ahora sí... Por favor... Los escucho... El veintiocho... El veintiocho... El veintiocho... Lo demás... El veintiocho... El veintiocho... Perfecto... 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 Muy bien... El veintiocho... Es el primer examen parcial... Entonces... El veintiuno... Continuamos con las prácticas... Vamos a hacer... Y directamente... Allá en clase... Lo vamos a ver la teoría... Porque es cortita... La teoría de emulsiones... Ya... Bueno... Entonces... Nos vemos el próximo viernes... En... En laboratorio... Prácticamente... Octubre va a ser... Puras prácticas... Ya... Así que... Nos vemos en laboratorio... Chau chau... Se cuidan... Hasta luego... Hasta luego...